El excarcelado político de Masaya, Alex Hernández, fue capturado por segunda ocasión el 23 de agosto del 2021 y permaneció recluido en las celdas de auxilio judicial en El Chipote, en Managua, durante 535 días, condenados por delitos fabricados de traición a la patria. Hernández también fue preso político entre 2018 y 2019 durante cinco meses, por sumarse a las protestas cívicas de abril. Y, conversamos con Hernández sobre las condiciones que sufrió en las celdas de El Chipote, el destierro, el despojo de sus derechos y de su nacionalidad. Alex, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo han sido estas primeras dos semanas en libertad? Pues me encuentro, gracias a Dios, bastante bien. Todavía llevando este proceso de asimilación, de estar en un mundo totalmente diferente, pero sobre todo gozando de libertad y en estas dos semanas terminando de creerme esta historia y esta película en la que estamos viviendo. ¿Por qué y en qué circunstancias te capturan a vos en agosto del 2021? Para ese entonces, yo era miembro del Consejo Político de la Comunidad Nacional. Estaba trabajando también en la plataforma de la coalición nacional, en la parte de organización y trabajando de manera directa en el proceso de extendido electoral para participar en un proceso eleccionario que buscase de alguna forma salir de manera cívica de esta crisis sociopolítica que estamos viviendo en el 2021. Yo creo que por eso me convertí en objetivo junto a otros compañeros miembros del Consejo Político, mis otros compañeros que también son dirigentes de una organización política y toda aquella persona que estaba inmersa de manera directa en tratar de retar a Ortega por medio de la juventud. ¿Y cuáles fueron tus condiciones en las cárceles? ¿Qué te decían en los interrogatorios? Bueno, lo primero es aclarar el exagusto de la actitud. Me parece que fue un exceso totalmente ridículo de recursos en cuanto a hombres y vehículos para capturar a una sola persona que se movilizaba libremente por un agua. El uso de la violencia desproporcionada, lo cual lamentablemente ya es habitual sin el comportamiento de la policía orteguista. Sin embargo, debo admitir que en el caso particular mío, porque seguramente hubieron excepciones a esta regla, no fui vulnerado físicamente en mi estadía en el Chiburte, únicamente en la captura. Pero sí, admito totalmente, de que aunque no usaron la fuerza física conmigo, ni estadía en el Chiburte, al igual que con los demás, creo que había un orden sistemático de afectarnos de otras maneras que igualmente se volvían visibles en nuestro físico. Me parece que estaba la orden de jugar con o afectar nuestras mentes, afectar nuestro estado emocional, afectar nuestro estado psicológico. Y eso yo creo que todos lo vieron de forma evidente cuando fuimos presentados en aquella ocasión, en los primeros días de septiembre del año pasado, en el cual se notaba el excesivo y el drástico cambio físico que reflejaba nuestro cuerpo. Y eso es derivado de todas esas estrategias para hacer del estadía en el Chiburte, un entorno pesado para nuestras mentes, para nuestra psiqui, para nuestras emociones, sobre todo por la dolorosa y arbitraria condición en la que estábamos, de la cual estamos sumidos con una incertidumbre total sobre nuestros seres queridos y no saber cuándo iba a ser la próxima vez que sufriésemos de ellos o qué noticias íbamos a recibir de ellos, sobre todo en esta jornada en la cual no se respetaron, bueno, nunca se ha hecho la verdad, en las cuales no solamente iban contra vos por ser el opositorio involucrado, sino también contra tu propia familia, a como quedó evidenciado en diversos casos. A vos te acusan y te condenan por delitos fabricados de traición a la patria. ¿Qué pasaba en los interrogatorios? ¿Qué te decían? A pesar de todo, cada interrogatorio fue una oportunidad para que esas personas conocieran nuestros verdaderos objetivos y proporciones. la verdad es que fue extenuante la cantidad de interrogatorios que hemos sometido durante varios meses, incluso ya estando en estado de condenados. pero yo siempre aproveché cada oportunidad en la cual ellos me abordaban, me interrogaban para que ellos supiesen realmente cuáles eran nuestras verdaderas intenciones. preguntas sobre todo cuáles eran tus motivos para levantarte contra el régimen en el 2018. Preguntas sobre por qué yo me había organizado en la oposición en contra del Frente Sandinista, por qué yo había traicionado supuestamente los ideales sandinistas de mi familia, por qué yo me convertí supuestamente en un asesino para matar gente en contra del Frente Sandinista, por qué yo decidí venderme supuestamente al imperio, por qué yo decidí recibir entrenamiento de la SIE en Costa Rica, y cosas tan ridículas como esas, pero que sin duda yo aprovechaba para darles las respuestas, que quizás ellos ya sabían, pero que así en el caso de que los ignoraban. Y entonces cada interrogatorio fue una oportunidad para que ellos supiesen la verdad, y que de alguna manera pudiesen trasladarla a quien sea que lo estuviesen viendo, a consultarnos de cosas a veces tan profundas y a veces tan absurdas, porque nos preguntaban, al menos a mí, que en determinadas circunstancias, por el pasado político mío y del país, en otras circunstancias por el futuro político mío y del país, qué opinaba sobre el gobierno de Estados Unidos, sobre el estado de la economía, sobre las relaciones internacionales, sobre las decisiones políticas que estaba tomando. todavía recuerdo unos días posteriores a las elecciones del 2021, el año 22, el año pasado, a la elección municipal, perdonadme si no me acuerdo en cuándo eran dos elecciones, que un investigador me llevó hasta la sala de interrogatorio, y me presentó un video sobre Nuncada denunciando a la OEA y anunciando su salida de Nicaragua. Yo no sé si realmente eran libretazos de ellos, o es que alguien que estaba encima de ellos quería realmente saber cuál era. Y me pregunta sobre cómo, qué pasará con Nicaragua cuando se salga de la OEA. ¿Qué consecuencias va a tener la salida de Nicaragua de la OEA para temas de financiamiento, sobre temas de relaciones con otros países, sobre situaciones de la sociedad nicaragüense, que cómo reaccionaría? No sé si esas eran preguntas estrictamente personales del investigador, que no lo creo. O realmente había alguien interesado en saber de alguna manera qué podíamos visualizarnos. Lógicamente no se visualizaba nada positivo, a como no sigue siendo nada positivo que Nicaragua trata de aislarse del mundo. Sin embargo, todas esas jornadas sirvieron no solamente para aclarar nuestros propósitos, sino que también sirvieron para evidenciarles a ellos mismos lo equivocados que estaban y sobre cómo su mismo gobierno un día de tantos terminaría riéndoseles en la cara. Porque yo les decía a uno de ellos, miren, no agarren lucha con nosotros. No se hagan de nuestra enemistad, porque nosotros no tenemos ninguna enemistad. Al contrario, escuchen y entiendan todo lo que estamos diciendo. porque un día de tantos la persona que hoy lo está mandando a enfrentarnos y a tratarnos mal de alguna manera, mañana mismo se va a burlar de ustedes mandándonos a nosotros a nuestra vida. A con respecto, de alguna manera, todo lo que yo siento que quedó calado en la mente ni en la memoria de algunas personas. Muchas de las cosas que han sucedido, muchos de nosotros se las avizoramos como integración en tantos en términos de hoy. Alex, ¿qué hacías? ¿Cómo hacías para lidiar con el aislamiento en estos 535 días de prisión en el Chipote? Hemos conversado con algunos presos políticos y algunos tuvieron que establecer algunas rutinas para tratar de lidiar con el encierro. ¿Qué hacías vos? Igual, establecer mi rutina con el grupo que realmente se podía hacer en aquel lugar. Decidí mantener mi mente tranquila, decidí poner todo en las manos de Dios y confiar en que Él cuidaría de las personas que yo tanto quiero y amo. Decidí también ocupar mi mente en avizorar un futuro mejor, cómo construir un futuro mejor tanto para mí como para mi familia y las personas que me rodean. Decidí ejercitarme, decidí ocupar mi tiempo en recordar lecturas, decidí decidí no sufrir, decidí tomar una postura en la cual transmitiese algo de alegría a los demás y por qué no decirlo, decidí ser gracioso con los demás, decidí transmitirle algo de risa, a los demás, aunque quizás yo no sentí ese tanto deseo de estar en un estado anímico de felicidad, sin embargo me dije ya que estoy preso no voy a asumirme ni la desesperanza, ni dejar que me gane la ansiedad, aunque no voy a dejar que me gane la progresa, no voy a dejar que me gane el desánimo, no voy a dejar que me gane mi miedo, no voy a dejar que me gane la pereza, no voy a dejar que me gane la cama y que me llame y que estoy todo el día acostado durmiendo, decidí recordar un consejo que me dio una vez mi abuelo, que más que consejo es una frase que yo le he recopido, si el dolor es inevitable, el sufrimiento discepcional y decidí no mostrarme como una persona sufrida, decidí no mostrarme como una persona doblegada, decidí no mostrarme como una persona que muestra una postura diferente a la que estuve en la calle, muchas veces me llamaron la atención porque yo les respondía, porque yo les reclamaba, porque yo de alguna manera les gritaba, incluso alguna vez llegué a insultarme, pero es porque yo quería evidenciarles que no importaba el orden que me estaba, yo iba a seguir manteniendo una postura rebelde, no en contra de ellos, sino para que ellos vieran que no había manera en la cual pudiesen por lo menos doblegarme a mí, ni en mi moral, ni en mi estado anímico y demostrar que no podían afectarme, lógicamente no lo logré todas las veces, pero sí fue mi propósito y creo que de alguna manera lo logré aunque por las noches es inevitable no perder unas cuantas horas de sueño por estar pensando en cómo estaría allá afuera la gente que no sabía de nosotros ni nosotros sabíamos de eso. Hay presos políticos excarcelados que te han definido a vos como el reloj de los prisioneros en el chipote, ¿por qué eras el reloj en el chipote? Soy un fanático de la astronomía, de la astronomía, de la ciencia y de muchas cosas que tienen que ver simplemente poner en práctica conocimientos tan básicos en qué época del año estamos, más o menos en qué hora se oculta el sol en nuestro tiempo, en qué inclinación tiene el sol con respecto a la tierra sobre nosotros, cuándo es el equinoccio, cuándo es el solsticio, cuestiones así y tampoco es algo que se aprenda de la noche a la mañana porque varias veces erraba, pero yo creo que era una manera de dar también a las demás personas a poner en orden su día y a tener sus propias rutinas porque es frustrante a veces cuando ni siquiera sabes qué hora es. Es decir que a vos te preguntaban Alex qué hora es y vos le dabas la hora. Sí, de repente me preguntaban la hora, qué hora es. Entonces lo que hacía era levantarme de dónde estaba, me sonaba a los barrotes, miraba hacia el patio sol, miraba dónde estaba la proyección de sombra y le decía un apetumado que así. Casi, en algunas veces casi exacto de más o menos qué hora era. Pero pues era uno de mis servicios, de mis servicios para con los demás, además de en algunas ocasiones transmitirle un poco de alegría con algún chiste, con algún pleno, con algo que les hiciera sacar una sonrisa y que libera de alguna manera la carga emocional que se tiene. La dictadura aprobó una reforma constitucional que ordena despojarlos a ustedes, los presos políticos excarcelados y desterrados de despojarles de su nacionalidad. ¿Qué opinas sobre eso? Yo no sé si estas personas amanecen pensando en cuál va a ser la nueva manera absurda de tratar de lesionar de alguna manera a las personas que les son contrarias. Para mí es un simple disparo como los otros tantos que han ocurrido. Aparte que eso es inconstitucional, es una la grande violación a los derechos humanos que tenemos todos y es uno de los principios elementales que es el derecho a tener una nacionalidad. Eso no se puede quitar por decreto, no hay manera de que eso no hay manera de que haciéndolo él arbitrariamente con su ley eso tenga algún efecto a largo plazo. Prácticamente nos vemos afectados pero otro simple disparate y otra rabieta que evidencia que todavía le seguimos molestando y le seguimos pesando en su día a día y en la manera en que él quisiera controlar a este país. Me parece también que es una medida para mantenernos alejados de Nicaragua y una amenaza o un as bajo la manga para tenerlo con él en caso de que cualquiera de nosotros en algún momento decidiese volver al país. Es una cuestión muy difícil. ¿Qué has pensado hacer ahora en libertad? Estados Unidos les ofrece una estadía temporal de dos años. Los gobiernos de España, Chile, Argentina, hoy México les ofreció la nacionalidad a todos aquellos excarcelados políticos desterrados, despojados de su nacionalidad que lo requieran. ¿Qué pensás hacer? En el caso particular mío como el de otros muchos, muchos, podría decirte más de la mitad de los recarcelados que venimos en Italia. No tenemos familia. Por ahora estamos en una situación en la cual siguiendo el proceso de los Estados Unidos tendremos que estar aquí en este país los próximos dos años. Una vez obtenido el permiso de trabajo podemos buscar la manera de sobrevivir porque lamentablemente no se vive ni se come de amor a la patria ni de espíritu de lucha y de compromiso con todo esto. No es así, nunca ha sido así la verdad. Y el primer desafío personal es el de sostenerme en este lugar. En este momento me encuentro en un lugar temporal en espera del permiso de trabajo y pues la incertidumbre pesa sobre cuál va a ser mi destino en particular pero si estoy determinado a salir adelante yo sigo siendo una persona comprometida con la defensa de nuestros derechos inalienables a la vida a la libertad a la propiedad a la nacionalidad y al derecho que tenemos todos de la búsqueda de la felicidad y eso es algo que no voy a dejar de ser gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias gracias a seguir con tu y se se Gracias por ver el video.